Hoy domingo celebramos el bautismo del Señor, que es una fiesta que nos hace de enlace entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario que propiamente empezaría mañana lunes. Antes de que se me olvide deciros que voy a estar seis días sin emitir vídeos de estos, porque me voy de ejercicios espirituales, con lo cual el próximo vídeo será el domingo que viene. Sin embargo, este martes, a las diez de la noche, subiremos el vídeo de Biblia porque ya estará grabado. Bueno, vamos a por el Evangelio de hoy, que es San Marcos, capítulo 1, nos dice Y sucedió que por aquellos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Es una escena muy bonita porque en apenas dos líneas salen citadas las tres personas de la Trinidad. Jesucristo es la segunda, el Espíritu Santo en forma de paloma es la tercera y esa voz desde los cielos es Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. No hace falta decir que a Jesús no le era necesario ningún tipo de bautismo. Él ya era Dios. Además, el bautismo de Juan era un bautismo de conversión de pecados, diferente al nuestro, que actualmente realizamos, que es un bautismo en Espíritu Santo. Pero ¿sabéis qué tienen en común esta escena y nuestro propio bautismo? ¿Sabéis? Os lo voy a decir. Concretamente lo siguiente. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pues efectivamente me he permitido el lujo de leer exactamente lo mismo que acabo de leer. Porque cuando nos bautizan, cuando nos bautizaron, también hay una apertura de los cielos, el Espíritu Santo que baja y una voz que clama, este es mi hijo. A partir de ese momento somos hijos de Dios. Yo creo que cada mañana nos deberíamos levantar agradecidos de esta afiliación divina y cuando recemos el Padre Nuestro, de vez en cuando, tomar conciencia de esta palabra, la primera de todas, que es Padre. No nos dirigimos a Dios como Dios Todopoderoso que estás en el cielo, como otras oraciones que podemos hacer, sino Padre que estás en el cielo, Padre Nuestro. Somos una familia. Que paséis un feliz domingo, que Dios os bendiga.